Recientemente se presentó en conferencia de prensa la supuesta coalición nacional. El objetivo fue presentar un informe de gestión de los últimos meses. Le estamos diciendo a Nicaragua, presenta, presenta. Que nosotros tomamos la decisión de levantarnos de soquía. Alianza cívica por la justicia y la democracia. Y entre descalificaciones a la alianza cínica y gritos autocomplacientes, dijeron más de lo mismo. Que traducido es, llevamos dos años y no hemos podido hacer nada. Pero acá en Sin Filtro les contamos cuál es el verdadero informe de gestión de la raquítica oposición de Nicaragua. Punto 1. Que nadie pregunte por los millones. Estos grupos opositores tienen más mañas que Juan Sebastián evadiendo impuestos. Maniobran para que sus patrones y sus pocos seguidores olviden los millones que han recibido de la Unión Europea y Estados Unidos. Esos dólares que tantos pleitos trajeron. Estas son 15 millones de dólares que se han desembolsado en 70 actividades. Pero imagino que ya fueron justificados como viáticos. Y bien justificado con tanto show que armaban para ir a algunos departamentos. A pesar de que nos insulten, a pesar de que nos amenacen de muerte, esto nos da más convictos. Seguro presupuestaron cada gira por un par de milloncitos. Punto 2. Las alianzas piratas. Aunque usted no lo crea, ahora hay dos alianzas cínicas. Desde que mal hace la coalición con estar buscando cómo construir una alianza cívica pirata y decir que está con ellos. Eso no es bueno. Y es que la supuesta coalición nacional que de por sí era raquítica se sigue haciendo pedazos. Primero, a los grandes empresarios no les gustó que siendo sangre azul les dieran menos participación. Claro, eso de ser democrático en la práctica no se les da. Solo en el discurso. Y por otro lado, las ONGs se pusieron ojo al Cristo con sus fondos recibidos desde el extranjero. Eso de dividir todo en partes iguales no les parece buena idea. Menos los presupuestos. Punto 3. El que llene más sillas, gana. Y es que ahora están en una guerra de conferencias de prensa, insultos, consignas y hasta llantos. Entonces yo no entiendo la verdad y lo digo con toda honestidad porque estoy muy molesta. Y me van a perdonar que hasta me emociono. Primero, la alianza cínica hizo su conferencia donde reunió a toda la gente que lo sigue a nivel nacional. Y días después, la supuesta coalición nacional respondió con otra agresiva conferencia con 50 intervenciones o gritos. Ustedes saben, para verse un puchito más. Al final, todo se resume a cuál de los dos minúsculos grupos reconocerá su padre del norte, Estados Unidos. Necesito amor, comprensión y ternura. Porque a alguien le tienen que seguir llegando los millones y al otro le tocará el látigo del desprecio. De las personas que vieron con el látigo del desprecio a esta coalición. Finalmente, los opositores nunca cambian. Estos dos años de telenovela de pleitos y dramas son solo un reflejo de lo inoperantes que son. No han podido ni siquiera hacer una directiva o una propuesta de país. Pero a los nicaragüenses eso ya no nos sorprende. Porque ya vivimos 16 años de esa ineptitud. Donde estuvieron en tres periodos de gobierno y no hicieron ni una sola obra para el pueblo. Pero antes, como ahora, lo que sí les interesa es el dinero para llevarlo a sus bolsillos. Antes de las arcas del Estado, ahora el dinero de sus patrones. ¿Imaginen ustedes a estos individuos gobernando el país? La gestión de la raquítica oposición de Nicaragua en los últimos meses es la misma que durante los 16 años de neoliberalismo. Su legado es no hacer nada por Nicaragua excepto daño.